El sector social costarricense está cambiando. Atrás quedó el trabajo de cada institución de manera aislada. El Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado, SINIRUBE, órgano adscrito a Limas, nace como una herramienta de gestión y articulación. SINIRUBE recibe información de todas las instituciones y después de un proceso de control de calidad, genera un sistema integrado de cobertura nacional. Facilitando datos oportunos, veraces y precisos para simplificar la toma de decisiones. SINIRUBE permitirá Conocer a las personas beneficiarias de los programas sociales. Identificar con criterios homogéneos a posibles usuarios que requieran los servicios del Estado. Garantizar que los fondos públicos lleguen a quienes realmente los necesiten, de manera transparente, eficaz y eficiente. Simplificar y reducir el exceso de requisitos. Y eliminar duplicidades en la asignación de los beneficios. La primera fase, denominada SINIRUBE 1.0, integra las bases de datos de cinco entes. La siguiente fase, SINIRUBE 2.0, permite la interoperabilidad e interconexión de 15 instituciones más y los gobiernos locales. Con solo introducir el número de identificación, las personas funcionarias autorizadas conocerán los datos sobre la persona consultada y de su hogar. Adicionalmente, se podrán hacer verificaciones de la información reportada con el fin de evitar filtraciones y generar reportes estadísticos, combinando información de varios programas. Por ejemplo, para determinar la inversión social por región según cada programa social. Todas las instituciones que integran la plataforma utilizan la ficha de inclusión social, un instrumento único de recolección de información socioeconómica. Estos datos están protegidos por políticas de seguridad y protocolos de acceso. SINIRUBE, un proyecto de interés público que le dará al país la plataforma tecnológica más importante en materia social que permitirá una mayor efectividad en la reducción de la pobreza e impacto en el desarrollo humano y ordenamiento del sector social.